Hoy me pasa, hoy en la palabra Llegando la serie de 300 La serie de 600 bebé He invitado a los bebé todos a jugar A batir la turba Un dominio A batir la turba La serie de 600 espectros especiales ¡Envito de toda la gente a que lo escuchar! ¡Envito de toda la gente a que lo escuchar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!